Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo estas zonas efemélias nutridas para hoy 28 de noviembre aquí en el PBO Digital. Un día como hoy se crea el Colegio de Arqueólogos del Perú. Un abrazo a todos los arqueólogos. Se crearon un día como hoy el Colegio en el año 1986. El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú fue creado por Decreto Ley número 24575 con fecha 28 de noviembre del año 86. De acuerdo a la Constitución Política del Perú del año 1993, en su artículo 20, se establece que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. Un saludo a todos los arqueólogos del Perú. Un día como hoy Magallanes descubre el Océano Pacífico. Esto pasó en 1520. El navegante llega a la parte de la Patagonia y descubre por fin el océano que tanto estaba buscando. Magallanes descubre un día como hoy el Océano Pacífico. Después de pasar a través del estrecho que lleva su nombre, comienza de esta manera este importante descubrimiento para la humanidad. Entraba por fin en el océano como él mismo bautizó, Océano Pacífico. Allí se terminó la primera exploración europea de aquella parte de Chile. Un día como hoy, en el año 1969, el escritor José María Arguedas se dispara en la cabeza. Se disparó José María Arguedas. Cuatro días después falleció. Les cuento. Desencantado por las injusticias del país, el novelista José María Arguedas se dispara en la cabeza. Y como les dije, falleció cuatro días después. José María Arguedas, alta mirano, nació en Andahuaylas un 18 de enero del año 1911. Falleció un 2 de diciembre del año 1969. Fue un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano. Fue autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los tres grandes representantes de la narrativa indigenista en el Perú. A estas horas de las efemérides lo dejo con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Derivake. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Delivakeery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. Delivakeery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy 28 de noviembre. Un día como hoy nace el presentador de televisión Kiko Ledgar. Kiko Ledgar, uno de los más grandes. Nació un día como hoy en el año 1918. Figura importante de la televisión internacional y muy importantísima en algún momento en el Perú. Kiko Ledgar, presentador y actor peruano, nació un día como hoy en el año 1918. En el Perú y en España tuvo un gran suceso. Su programa 1-2-3 Responde otra vez ha sido considerado uno de los más importantes de la historia de la televisión española. Su nombre de pila, Enrique Rodolfo Ledgar Jiménez, nació un 28 de noviembre. Como les digo, el año 1918 falleció en España un 23 de octubre del año 1995. En las efemérides deportivas, un día como hoy nace Alberto Gallardo. Alberto Gallardo, uno de los ídolos más importantes del esporte y quizá un delantero letal, según cuentan nuestros abuelos. En 1940 nace Alberto Gallardo, futbolista y entrenador peruano. Félix Alberto Gallardo Mendoza, nació en Chincha y falleció luego, evidentemente, de haber transcurrido una gran vida deportiva un 19 de enero del año 2001. Histórico futbolista peruano que se desempeñaba como delantero en las canchas de juego. Gallardo fue un reconocido velocista, poseedor de una potencia de tiro y un despliegue físico atípico para el fútbol peruano. Por año fue dueño de la banda izquierda de Sporting Cristal y la selección peruana. Y siguen las efemérides deportivas. Un día como hoy nace José Guillermo Chemo del Solar. Chemo del Solar nació un día como hoy en el año 1967. Les cuento un poco de su historia. José Guillermo Chemo del Solar es futbolista peruano. Jugó en la posición de mediocampista, perteneció al Club Universitario de Deportes y ha sido entrenador en algún momento de la Universidad Católica de Chile. También de la selección peruana. Él empezó en Universitario de Deportes, tuvo un paso por el San Agustín y luego viajó a Chile, donde se hizo una transferencia que fue muy importante en algún momento para la Universidad Católica. Su buen rendimiento en el equipo le permitió luego ir al Tenerife de España. Estuvo también en el Salamanca, en el Celta de Vigo y en el Valencia. En el año 99 regresó al Perú para jugar por Universitario de Deportes. Fue internacional con la selección de fútbol peruana en 74 ocasiones y marcó 9 goles. En las efemérides musicales, un día como hoy nace Alicia Maguiña. Alicia Maguiña, una de las reconocidas cantantes peruanas, nace un día como hoy en el año 1938. Cantante, compositora, ha sido en algún momento condecorada con la Orden del Sol en grado de comendador. Alicia Maguiña es una de las voces más representativas del criollismo peruano. Nació un 28 de noviembre del año 1938. Fue en el año 1954 cuando perfeccionó sus conocimientos de guitarra en la Academia de Música de Óscar Áviles. Es una de las más importantes cantantes. Alicia Maguiña la recordamos hoy aquí en las efemérides en el PBO Digital. Estas fueron las efemérides para hoy 28 de noviembre aquí en el PBO Digital. No quiero irme sin saludar por su cumpleaños a Miguel Albarracín Rocha. Él nació un día como hoy en el año 1960 y hasta el tío hincha de las efemérides y me pidió por favor que lo salude. Yo cumplo contigo Miguel, algún día tú tendrás que cumplir conmigo. Chao, nos vemos.